¡Eso! ¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera para empatear Malagueñas alegrosas Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueñas alegrosas Y decir Y decir Y brinda niña hermosa Que bendita y hechicera Eres linda y hechicera Malagueñas alegrosas ¡Eso! ¡Claro! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón. A cambio de tu nobleza, a la que una sagrada besar tú, tus labios quisiera, besar tus labios quisiera. Malagueña, solerosa y de sí, y vete niña hermosa, que de mí, galla hechicera. Eres linda y hechicera, malagueña, solerosa. Como el cantor de una rosa.